Señor, Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, Tú solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo, has dicho mi nombre, En la arena, he dejado mi barca, Junto a Ti, buscaré otro mar. Señor, sabes bien lo que tengo, En mi barca, no hay oro ni espada, Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo, has dicho mi nombre, En mi barca, en la arena, he dejado mi barca, Junto a Ti, buscaré otro mar. Señor, necesitas mis manos, Mi cansancio, que a otros descanse, Que con mis brazos, abrace al pobre, Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo, has dicho mi nombre, Sonriendo, has dicho mi nombre, Junto a Ti, buscaré otro mar. Junto a Ti, buscaré otro mar. Junto a Ti, buscaré otro mar. Junto a Ti, buscaré otro mar.